Me tocó un camión de basura Tu carro Yo soy arreglando mi cocina Yo soy arreglando mi cocina ¿Nicotina? No, mi cocina Bueno, ya la última Uy, mira lo que me salió Locochon, dilo Si te quieres decir En mis épocas Locochon, no eras En mis épocas, Locochon hacía 16 horas Hace días Hice 18 que te quejas Pero de un juego nomás